Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo Alejandro super feliz de poder compartirles un nuevo vídeo y como ya vieron en el título y en la miniatura hoy te traigo un montón de plataformas que siguen funcionando en Venezuela para ganar dinero en internet sin salir de tu casa. En el puesto número 1 tenemos las plataformas más conocidas por el pueblo venezolano estoy hablando de las plataformas de micro tareas y hay muchísimas son muy fáciles de utilizar y como bien dice el nombre son plataformas en donde tienes que hacer tareas micro tareas pequeñitas y obviamente mientras más tareas vas haciendo más dinero vas ganando. Dentro del puesto número 1 de plataformas de micro tareas tenemos Hive Micro que creo que es la más conocida en el país en donde tienes que hacer tareas como ver una imagen y decir si en la imagen hay algo pornográfico o si en la imagen por ejemplo aparece un logotipo de una marca o algo que no debería estar en la imagen todo eso lo tienes que hacer y hay muchas otras tareas mucho más complicadas lógicamente puedes ganar de 5 a 20 dólares semanalmente en esta plataforma hay una lista en donde puedes ver lo que gana el resto de personas cuantas tareas han hecho entre otras cosas y todo esto es totalmente público te pagan a través de paypal o de bitcoin y es muy fácil retirar el dinero sin ningún tipo de problemas todas las semanas están realizando dos pagos así como Hive Micro también existe otra llamada Remotask que también ha ayudado muchísimo a los venezolanos y todavía sigue disponible la diferencia es que Remotask tiene unas tareas un poquito más complicadas porque ellos trabajan directamente con Elon Musk con Tesla entonces resulta que Tesla tiene unos carros unos automóviles que se manejan solos incluso taxistas que no tienen ningún tipo de chofer sino que el automóvil llega solo a tu casa a buscarte y para poder hacer eso necesitas entrenar la inteligencia artificial que va manejando ese vehículo y justamente de eso trata la mayoría de las tareas tenemos que ver si el semáforo está en rojo si está en verde si podemos cruzar a la derecha si hay una persona atravesada cómo se ve una persona atravesando una carretera si hay un pase de cebra muchísimas cosas de ese estilo para lograr enseñarle a la inteligencia artificial cómo conducir un vehículo dicho todo esto debo admitir que algunas de las tareas de Remotask requieren que tengas una muy buena computadora y una muy buena conexión a internet así que lamentablemente no puedo recomendar Remotask para todo el mundo para todas las personas en Venezuela porque muchísima gente no podrá utilizarlas en siguiente lugar tenemos Timebooks que es otra plataforma muy conocida del mundo de las micro tareas en donde podemos hacer encuestas y responder preguntas jugar videojuegos hay un montón de cosas que podemos hacer en Timebooks obviamente ahí estás viendo en pantalla algunas de las cositas que podemos hacer en esta plataforma muy fácil de utilizar y la verdad es de las más conocidas a nivel mundial pero sigue pagando en Venezuela que eso es lo importante sin embargo a pesar de que Timebooks es muy conocida a nivel mundial realmente no hay ninguna competencia en contra de Neobux que ésta si era una plataforma muy utilizada en Venezuela en donde muchísima gente llegaba a ganar cientos de dólares a la semana simplemente porque hay que hacer cositas como jugar videojuegos rellenar encuestas probar aplicaciones hay muchas cosas que puedes hacer en Neobux así que te recomiendo que aprendas a utilizarla eso es lo más importante tienes que haber un montón de tutoriales y entender lo que lo que significa que no puedas usar VPN que el sistema de la bola 8 hay un montón de cosas que yo tampoco puedo explicar la verdad en el puesto siguiente y prácticamente ya casi cerrando este conteo tenemos tu captcha que es una plataforma muy fácil de utilizar en donde lo que tenemos que hacer es resolver captchas simplemente resolver este tipo de cositas que estás viendo en pantalla y ya con cada mil captchas que resolvamos vamos a ganar no sé cinco dólares o diez dólares puedes decirme que es muy poco dinero pero yo puedo resolver mil captchas en menos de una hora y eso al día es bastante dinero si al día resuelves mil o dos mil captchas y te ganas diez dólares ya es más de lo que está ganando el venezolano promedio lamentablemente y por último para terminar este vídeo te traigo una plataforma que no fue muy conocida en venezuela pero sigue funcionando perfectamente y es get paid tú es esta plataforma que estás viendo en pantalla que a pesar de que no ha sido conocida o presentada no es muy famosa en venezuela sigue funcionando y dando muchas alegrías a los usuarios que ya tienen experiencia en ella para terminar este vídeo quisiera decir que esto no es para todo el mundo las micro tareas a veces son muy fáciles de utilizar mi mamá se ganaba como 20 25 dólares al día en el micro muy tranquilamente sin pasar trabajo pero le dedicaba mucho tiempo a la computadora pegada en la computadora todo el día así que tienes que entender esto quizás esto no es del todo para ti esto de las micro tareas pero es una oportunidad que no podemos dejar de lado sobre todo en estos momentos en los que lamentablemente han bloqueado muchísimas plataformas para trabajar en internet dicho todo esto espero de todo corazón que me aportes un buen like en este vídeo y que me respondas una pregunta en los comentarios es muy sencillo cuál es la plataforma a la que más dinero le ha sacado viviendo en venezuela y por qué por qué me las recomiendas para yo mencionarla en un próximo vídeo estaré leyendo tu comentario así que muchísimas gracias por participar en la sección de comentarios sin mucho más que decirte saluda a tu amigo alejandro súper feliz de haberte compartido este vídeo recordándote que nos estamos escuchando bye bye muchachones espero que estén muy bien de todo corazón ya lamento terminar este vídeo de esta forma yo sé que ustedes no lo saben pero realmente este vídeo era un vídeo completísimo que iba a durar más o menos media hora o 40 minutos algo así y es que el vídeo incluía un montón de plataformas por ejemplo plataformas blockchain de crowdfunding de freelance de marketing de influencers redes sociales para ganar dinero y un montón de cosas más que las tengo todas por aquí anotadas pero realmente era un trabajo muy difícil editar ese vídeo así que espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado y que por favor de todo corazón dejen un like que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y eso le va a hacer mucho pero mucho favor al vídeo para que llegue a más personas así que por favor no te vayas de este vídeo sin dejar tu buen like